La obra Patagonia surge de la idea de llegar al 2020 con una obra que conmemorara los 500 años del Estrecho de Magallanes. Es un viaje iniciático, la historia de un reconocimiento y es la historia de un encuentro de culturas contado desde el punto de vista de los habitantes de estas regiones. Tener la posibilidad de participar del estreno mundial de una ópera es algo yo creo que único y para mí ha sido súper emocionante. Quisiera invitarles al estreno mundial de Ópera Patagonia en Teatro del Lago, Ruti Yar, el 18 y 19 de marzo y posteriormente 25 y 26 de marzo estaremos en el Teatro Vivo Vivo, en Concepción. ¡Gracias!